Sí, la verdad que estamos aquí supervisando el complejo, el estadio previo al partido que vamos a tener el día domingo que bueno, ustedes estuvieron presentes con el bombazo de agua que cayó hace poco y miren, tiene buen drenaje la cancha, la verdad que estamos contentos vamos mejorándola poco a poco, esperemos ya el otro año como lo hemos venido mencionando ya empezar con los trabajos de un cambio total de grama Sí, sí, estamos ahorita trabajando aquí con compañeros de junta directiva algunos trabajos ahí, verdad, de las vallas, de los estadios y que todo esté bien, el camerino de los árbitros lo estamos mejorando y algunas otras cositas que hay que ir mejorando en el estadio esto no nos podemos parar, siempre hay cosas que mejorar El cambio de grama viene para la siguiente temporada ¿Qué motivó en este torneo jugar los domingos? No, bueno, yo creo que es algo que la afición lo ha estado pidiendo yo creo que jugar el domingo, nosotros que pasamos acá los sábados la gente nos decía que ¿por qué no jugábamos los domingos? Bueno, hicimos unos ensayos el torneo pasado, algunos partidos los jugábamos los domingos y miramos que la gente viene en mayor cantidad los domingos entonces por eso tomamos la decisión de jugar algunos partidos los domingos Sí, yo creo que es importante, verdad, de que la afición de maratón pues este domingo nos apoye, verdad, hemos tratado o hemos logrado de armar un equipo competitivo sabemos que el primer resultado que tuvimos iniciando el torneo no fue lo que queríamos, pero bueno, esto recién inicia y esperemos que el domingo ganemos los primeros tres puntos en casa A revertir la situación con el público, a favor, ¿no? Sí, 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 y bueno, y con las nuevas incorporaciones hoy ya vinieron los dos extranjeros uruguayos, verdad, Nicolás y Sebastián jugadores importantes que van a venir a aportar mucho a Maratón buscamos muchas referencias de parte de ellos, vienen bien recomendados ahora depende de ellos, verdad, yo creo que son jugadores que tienen muy buena experiencia, juegan muy bien al fútbol son líderes, verdad, son jugadores que les gusta ganar y bueno, y por eso los trajimos, pues, porque Maratón necesita jugadores que tengan esas ganas de ser campeones y yo creo que estos dos muchachos van a aportar mucho También tres jugadores provenientes del Vida de la Ceiba que es el rival de turno, ¿cómo está la situación del Viru Martínez a casa? Sí, son jugadores que se mantienen entrenando con el club, verdad están en la parte física, es importante y bueno, esperar que para el día domingo ya están habilitados y que el profesor pueda tomar, pueda contar con ellos